Bueno, buenos días a todos los asistentes que estáis aquí acompañándonos y asistiendo a estas conferencias con las que damos comienzo a las presentaciones de los profesionales que han venido para informarnos sobre su trabajo. Pido disculpas, pedimos disculpas, pero no somos ningunos responsables de un poco la demora. Ya sabéis que en estos momentos todos somos víctimas de la tecnología por completo, además de las obras que decida de hacer el ayuntamiento en nuestros alrededores. En fin, si habéis visto la publicidad de las jornadas de diseño de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela, hoy contamos con la presencia de Teresa Jular, por un lado que dará la conferencia, mesa redonda, debate, porque también tenemos la participación, además de Teresa Jular, de Pilar La Rocha y Sonia de la Iglesia. Entonces, os haré una pequeña presentación de ambas y espero que sea de mucho de vuestro interés todo lo que ellas nos van a contar y también cuento, por supuesto, con que vais a participar en lo que ellas nos estén exponiendo aquí hoy. Así que prepararos vuestras preguntas, prestad atención y vamos a disfrutar con ellas de su trabajo y de todas las actividades que ellas desarrollan en su vida relacionadas con el diseño y la producción de qué. Como sabéis, también la temática de este año es ecodiseño. Ecodiseño son dos palabras, la unión de dos palabras. Por un lado tenemos ecología y por otro lado tenemos diseño. Todos sabemos más o menos de qué estamos hablando, pero ¿cuándo surge este concepto de ecología? Fue Heckel, un naturalista, quien en 1873 acuñó este término con la idea de transmitir o de identificar cuál es la relación de los seres vivos, es decir, bueno, en general todos los seres vivos, pero en particular nosotros, los humanos, con el medio ambiente. Por el lado este tenemos la ecología, que sería un factor importante, pero que también incluye dentro de la sociedad contemporánea todo el sistema de producción de elementos que nos rodea. No debemos olvidar que el ser humano, por un lado, pues somos seres vivos artificiales, en el sentido de que todo aquello que nos rodea son elementos que estamos produciendo con un cierto arte. En este arte hablamos de la destreza de producir diferentes elementos, ¿de acuerdo?, o productos. Sin embargo, como bien después Teresa nos introducirá, es un factor muy importante dentro de la sociedad contemporánea, el factor de la economía, porque sin duda todos estos productos que nosotros estamos produciendo en la actualidad tienen una repercusión muy importante en nuestro entorno. Entonces, para cerrar un poquito la temática que estamos trabajando, hablamos de ecodiseño cuando aparte de todos los factores que involucra un diseño habitualmente, lo que nosotros sabemos que son costes, calidad, repercusión en el cliente y responder a las capacidades que nos están solicitando, incluye también este pensar desde la producción de las materias primas, todo el proceso de producción, incluso a dónde va dirigido y después en los procesos de reciclaje, qué pasará con esos productos y cuál será la repercusión de todo eso que estamos produciendo y que estamos rodeándonos de una serie de productos que, como ya se ha visto, nos han llevado en los últimos años a una problemática muy específica que tiene que ver con esta nueva importancia que tiene la ecología a nuestro alrededor. Con lo cual, ¿a dónde queremos llegar? Pues a ser capaces nosotros como seres humanos debemos de plantear unas nuevas estrategias que nos permitan una convivencia real, armoniosa con nuestro entorno y sobre todo también respetuosa con el medio ambiente y con todo lo que nosotros hacemos. Otra cosa que no debemos olvidar también en el aspecto social es que nosotros no somos el ser humano, no es un ser individual, somos un colectivo. Es decir, debemos también pensar siempre en el bien común, en la capacidad que tenemos nosotros de generar y de mantenernos en un planeta, pero en este planeta, pero de una manera, como digo, responsable. Una vez dicho esto, quiero introducir entonces y agradecer su presencia a Teresa Jular. Nada más comentaros que ella es diseñadora, es cofundadora junto con Daniel Caballero de XLI, que es una empresa creada en 1988, cuya finalidad era, en principio, desarrollar soluciones multimedia, pero que hoy ha evolucionado a algo que algunos de vosotros ya conocéis porque ella también nos acompañó el año pasado y nos ofreció una conferencia que los que estuvisteis aquí recordaréis también con mucho gusto porque fue muy interesante, que se llamaba El diseñador en la sociedad del conocimiento y Teresa nos introdujo a lo que es un concepto que, en cierta manera, nosotros desconocíamos, que era el design thinking, o sea, es cómo responder a las necesidades del cliente a partir de co-crear con él todo lo que se necesita. Eso por un lado. Por otro lado, también es presidenta, desde el 2012, del DIP, lo que llamamos el DIP, que es la Asociación de Profesionales del Diseño y de la Comunicación Publicitaria de la Región de Murcia. Por otro lado, también detecta una vicepresidencia de la Red Española de Asociaciones de Diseño, la Red Nacional. En definitiva, Teresa es una persona que ha coordinado numerosos proyectos, se especializa sobre todo en la gestión del diseño con base tecnológica, pero, en particular, sus investigaciones se enfocan en metodologías específicas relacionadas con conceptos, algunos de los cuales ya nos explicó el año pasado y a lo mejor nos recordará este año, que son el árbol estratégico o el triple balance. Así también como con otro tipo de herramientas, conectoras del sector del diseño y, muy importante, de los negocios. Hoy nos presentará la conferencia En busca del triple balance, Profit People Planet. Tendremos, después de la conferencia y de vuestras preguntas, un turno de preguntas, que espero que sí colaboréis, porque esto lo estamos haciendo entre todos, no lo olvidéis. Y después haremos un breve receso y contaremos también con la conferencia que nos den Sonia de la Iglesia y Pilar La Rocha, que tienen un estudio de diseño que se llama, bueno, generaron un estudio de diseño que se llama Paparajote Factory, que está ubicado también en Murcia, pero que tienen una proyección no solo nacional, sino también internacional. Bueno, pues, Pilar, digo, Teresa, te doy la palabra. Muchas gracias por tu presencia y aquí estamos. Bueno, pues, muchísimas gracias, Inmaculada, además, por dar este contexto tan estupendo y, desde luego, tan impecable, ¿no? Y gracias a todas vosotras. Y por primera vez en mi vida creo que puedo decir vosotras, y salvo a nuestro técnico que tenemos por ahí, a quien agradezco, pues, sin equivocarme, ¿no? Bueno, creo que precisamente por esta situación excepcional de estar todo mujeres ahora mismo en este auditorio compartiendo sobre diseño, economía y todo hacia una sociedad mejor, podemos contaros también la confidencia de que nos hemos retrasado un poco también porque hay que conciliar, ¿eh? Hay madres con hijas pequeñas que hay que llevar al colegio y no queda otra, ¿no? Que someterse un poco a esa, al horario que manda también la sociedad española ahora mismo, que dificulta un poco, solo un poco, nos hemos retrasado, pero estamos aquí, el que las mujeres también hagamos comunicación pública y demos visibilidad a las cosas que estamos haciendo, ¿no? Bueno, eso está cambiando y bien se ve un poco en la configuración de hoy de este auditorio, ¿no? Me encanta cómo presenta siempre, perdón, inmaculada las cosas porque no se deja nada de lo importante. Y yo misma a veces, bueno, al intervenir en cosas como esta, que cada vez hago un poco más, entre otras cosas, porque también el año pasado me disteis valor para hacerlo más seguido, comunicar sobre el diseño y las cosas que me preocupan, pues siempre está eso de lo asociativo ahí, en ella es lógico, es un poco algo circunstancial el que yo esté ahora en este rol, ¿no? De la presidencia de esta asociación que aglutina 40 profesionales de la región de Murcia más otros 15, largos a veces 20 estudiantes de distintas escuelas de Murcia de diseño y de comunicación. Y también, y ahí sí debo decir que con orgullo en esta red nacional de asociaciones de diseño que hoy en día ya os puedo decir que aglutina 10 organizaciones de toda España, algo que es un hito histórico. Nunca se había conseguido que tantas asociaciones de distintos lugares, estamos Asturias, Galicia, Andalucía, Valencia, Madrid, pero también asociaciones pequeñas de Soria, de Cuenca, es decir, una representación bastante importante de lo que va siendo también el mundo del diseño hoy y desde distintas disciplinas, lo gráfico, los diseñadores de producto, los de moda no tanto siempre han estado como en otra órbita, aunque, por ejemplo, nuestra asociación de Murcia engloba personas que trabajan en moda y entre nuestros estatutos está la posibilidad de que estén todos los sectores representados, ¿no? Bueno, el estar haciendo hoy también dando visibilidad a las asociaciones en las que estamos comprometidas, en las que Sonia y Pilar también lo están, no solo aquí, sino creo que puedo hacer un poco esa confidencia de que son personas comprometidas también con su entorno, con sus asociaciones de vecinos y otros proyectos sociales muy importantes, incluido que somos ciclistas las tres. Estoy improvisando, ¿eh?, porque estas afinidades las estoy viendo ahora que estoy en la mesa con ella. Bueno, seguramente es que todo eso no es una casualidad. Por eso es importante, creo yo, también que es verdad que hagamos gala de que estamos remangándonos en la construcción de la sociedad. Y ya no solo desde lo doméstico, que también desde nuestras casas y desde nuestros proyectos, sino en un entorno mucho más público y mucho más social. Desde ahí es de donde yo, desde luego, os animo a todos y a todas a que lo hagáis, sobre todo a que lo probéis, a ver si os encontráis a gusto y estáis cómodas, porque hace mucha falta, ¿no? Bueno, quiero recordar un poco mi retomar con el origina de 2014, porque, bueno, realmente fue importante para mí tener la oportunidad de contar, de pensar primero y de contar después, bueno, qué pienso sobre el rol del diseñador, porque al fin y al cabo es un poco pensar sobre mí misma, eso que no solemos encontrar suficiente tiempo para repensarnos, ¿no? Como profesional y como empresaria, como diseñadora y como empresaria, es decir, como profesional. Y fue importante ese momento y encontrar cierta receptividad y desde luego muchísima amabilidad y acogida para afianzar y desde luego ir, incluso multiplicar, mi apuesta por comunicar sobre diseño. Como bien ha dicho Inmaculada, soy una profesional que nació muy instrumental, es decir, como una persona que lo que se ganaba la vida era organizando las distintas especialidades que luego dan lugar a los desarrollos web, a mis informáticos, mis diseñadores visuales, mis documentalistas, en ese rol un poco más coordinador que de producto final, pero también me gustaba a veces tocar un poco el código, tocar al menos decisiones de diseño gráfico y documentar. Desde esa labor más instrumental, que es como es fácil transmitir el diseño y se entiende, y cuando en la calle se pregunta ¿qué peina sobre el diseño? ¿o conoce algún diseñador? Pues lo más fácil es o bien pensar en diseñador de moda, que es como los que llevan el nombre ahí para siempre, ¿no? con facilidad, o bien, bueno, pues ya hay gente que un poco sabe, pues el diseño gráfico, o sí, esos que hacen las marcas, esos que hacen los logotipos. De hecho, creo que en el vídeo que tenéis de la escuela que hace una pequeña, en YouTube, una pequeña incursión a preguntarle a la sociedad en un mercado, creo recordar, ¿qué sabe de diseño? Pues eso, en uno de esos flashes, eso es un poco lo que la gente sabe y recuerda, ¿no? Por eso es tan importante para muchos de nosotros cada vez invertir más tiempo en comunicar sobre el diseño. En comunicar sobre, más que sobre el diseño, lo que implica diseñar hoy, lo que es diseñar, no tanto sobre diseño con mayúsculas, ¿no? A ver si me explico bien, sino lo que implica diseñar, lo que puede hacer un diseñador, lo que la sociedad necesita y demanda y lo que podríamos aportar como profesionales en esta sociedad también del conocimiento, donde los contenidos, la gestión del conocimiento es fundamental, ¿no? Y ya digo, desde ahí, pues desde ese momento y ahí en Slideshare, en esta red social, donde se pueden compartir todo tipo de presentaciones, diapositivas y donde se encuentra mucho conocimiento compartido, esa ventaja que también hoy tenemos en la sociedad en la que estamos, la enorme cantidad de conocimiento, hombre, de distintos niveles de calidad, indudablemente, pero ahí está generoso, compartido y accesible, ¿no? Bueno, pues desde ese momento en que decidí colocar ahí un poco las palabras que había transmitido aquí y algunas de esas imágenes, me di cuenta de que la comunicación sobre diseño iba a formar parte de este año de vida que he tenido. Allí donde se me ha llamado, pues he ido. Incluido institutos, por ejemplo, de secundaria, ¿no? De arte y tal, donde también es necesario empezar a aclarar desde pronto, desde que la gente empieza a palpar un poco ya lo que podría ser luego su vocación profesional, pues, bueno, empezar a transmitir un poco lo que muchos otros estamos defendiendo, ¿no? Ya digo, desde estos asociados y no asociados, ¿eh? También, como veréis después, cuando veáis los trabajos de Sonia y Pilar, desde lo tangible, desde la realidad, desde la aplicación pura de lo que es nuestra profesión en esa clave más instrumental, ¿no? Bueno, y desde ahí entonces, desde el año pasado en que conté aquí un poco por qué yo me ponía ese calificativo de Design Thinker, aunque fuera un poco pedante, aunque fuera, bueno, pues meter el inglés, ahí a lo mejor como calzador, meterlo en mi marca, ¿no? Y quise leer Design Thinking, contaba que es sobre todo para evidenciar también esa palabra, para que se vea, para que nos hagamos preguntas de eso que es, o para que quien ya sepa y lo haya investigado o lo quiera investigar, pues, lo tenga más fácil, ¿no? En inglés porque en español, de traducir, ¿cómo se está traduciendo? Pensamiento de diseño no tiene fuerza, pensamiento creativo se quita la palabra diseño y para algunos de nosotros, para mí, desde luego, es importante recordar diseño, ¿no? El diseño está ahí. Y, bueno, porque también, qué caray, nos entronca con una corriente, bueno, que nace en Stanford, que nace donde ahora mismo se genera la innovación todos los días, ¿no? Pero que se está asumiendo con total naturalidad, pues, también en la Europa a la que pertenecemos, de tal manera que, por ejemplo, nuestros vecinos franceses no utilizan designateur u otra, ninguna otra palabra en francés, se usa designer, designer para los diseñadores, ¿eh? Los diseñadores en francés también son designers, ¿no? Y el diseño es design. Entonces, bueno, pues, quitándome un poco también esa posibilidad de que, ah, distancia, qué pedante o qué postureo, ¿no? Pues, repensándolo, lo afiancé, ¿no? Y, sobre todo, ya digo, para seguir transmitiendo lo más posible y desde las preguntas que alguien se pueda hacer cuando dice, ves tu tarjeta y dice, ¿y por qué te has puesto esto, no? Poder responder a qué es esto, del design thinking, que es varias cosas, se puede contar de distintos puntos de vista, ¿no? Para mí, sobre todo, con poco no sé qué tal se ve aquí en el esquema, porque a veces, sí, bueno, sobre todo para mí, lo importante, bueno, ya digo, surge en Stanford, en esta universidad innovadora desde donde hay unos excelentes profesores que todos publican además en la plataforma TED y en Internet, podéis encontrar muchísimas conferencias muy interesantes. Uno de los más inspiradores para mí es Tim Brown, de IDEO, que no solo está concibiendo, digamos, un trabajo académico brillantísimo, sino que también está contribuyendo a plataformas que pueden ser usadas por cualquiera de nosotros para compartir ya proyectos que tienen que ver con esta nueva actitud, como se decía antes, de trabajar colaborativamente, incluso con el cliente, en clave horizontal, de trabajar poniendo al usuario en el centro, siempre en el centro de nuestra atención como diseñadores, ya no es solo el cliente directo, ese que me está pidiendo, pues una web, un logotipo, un díptico, sino el cliente de mi cliente, o sea, esa persona que va, esas personas o personas, grupos de interés que van a usar ese material a los que nos dirigimos, nos saltamos un poco a veces al cliente pensando en el usuario porque el cliente sabe muchísimo de su negocio y indudablemente no piensa mal y no diseña mal, nunca diría eso, pero a veces, por estar inmerso en su propia realidad, de su empresa, de cómo se hacían las cosas antes siempre, no piensa de la misma manera en clave del usuario, no lo conoce bien, elude a veces grupos de interés que ni se le han ocurrido pero que nosotros sí podemos evidenciar que están ahí, a veces no son lo bastante tecnológicos, no conocen lo bastante las redes sociales y cómo ahora mismo, hasta qué punto el usuario está hablando y entonces hay que ayudar a acompañarle para que se dé cuenta hasta qué punto podemos conectar directamente con nuestros compradores, con nuestros usuarios, bueno, pues en esa labor colaborativa, co-creativa con las empresas, con las organizaciones con las que trabajamos, también intentando horizontalizarlas, aunque siempre es defendible el que trabajemos con las cúpulas más altas del nivel de decisión porque si no, también a veces pierdes el tiempo con los intermediarios que no tienen poder de decisión, que son a veces los departamentos de marketing a los que nos suelen remitir o de recursos humanos, pero nuestro trabajo a veces en la medida en que lo transmite otra persona a quien luego decide, a los ejecutivos de alto nivel, a los socios fundadores, a los clientes finales, a veces se desvirtúa y entonces por eso también ayuda esta horizontalización de la empresa donde intentamos que estén la mayor cantidad posible de miembros desde los que toman decisiones hasta por supuesto los que están directamente con el público porque todas las opiniones son importantes, muchas veces mucho más importantes esas de esas personas que saben lo que el consumidor quiere, ¿no? Bueno, esta clave que digo está también ahí en el corazón en la propuesta del design thinking, el usuario en el centro, el trabajo colaborativo y co-creado con el cliente y también el pensar de otra manera, el pensar más con el cuerpo, el pensar involucrando la creatividad. Cuando digo más con el cuerpo también implica romper los formatos tradicionales de la entrevista en una mesa, todo el mundo sentado, todo el mundo pasivo, o de las mesas redondas, las mesas de reuniones donde se habla mucho, todo es muy bla, bla, bla y se hace poco, también superar un poco las típicas sesiones donde hay mucha oratoria, poca escritura, bueno, todo eso y el conjunto de herramientas muy probadas, muy trabajadas, pero otras también nuevas porque para eso está también esta disciplina, para que todos podamos aportar y más como diseñadores en crear otras nuevas y trabajar desde lo que estemos a gusto concibiendo nuevas herramientas, bueno, esa caja de herramientas es también el design thinking y ahí en la otra ocasión cité dos, como bien has recordado, el árbol estratégico y el triple balance. Pero hay muchas más, en aquel momento tampoco podía ponerme a relataros, pues el canvas, por ejemplo, el lienzo de modelo de negocios, el canvas business generation que es realmente un instrumento muy útil para modelizar negocios, para pensar en clave de empresa buscando estos elementos que ya he empezado a citar, los grupos de interés a los que nos dirigimos, pero también la propuesta de valor de cada una de las empresas, lo que nos hace diferentes, lo que nos hace originales, lo que también nos es más propio y entonces nos va a dar sentido a toda nuestra labor. Cuando digo nosotros, claro, también hablo del cliente, pero ¿por qué me sale el nosotros enseguida? ¿Y por qué hablo tanto un poco de mi propio proceso? Porque para innovar y para emprender cualquier tipo de acompañamiento en esta clave a un tercero, primero hay que vivir uno mismo este proceso. Primero uno tiene que poner en práctica todo esto que está aprendiendo y tal, hay que practicarlo para uno mismo, hay que ser capaz de iniciar este mismo camino hacia la innovación, empezar a transitarlo a nivel personal, cada uno con lo que es, su empresa, sea un autónomo, sea una pyme, para luego poder acompañar a terceros. Pero como si no practicamos tampoco nos hacemos mejores design thinkers, hay que hacerlo todo a la vez, es decir, hay que atreverse, hay que practicar, es lo que yo he hecho, es empezando por mis propios clientes más cercanos, empezar a proponerles en clave design thinking, hacer las cosas de otra manera y porque así empiezas a practicar, empiezas a poder sentirte seguro, empiezas a elegir las verdaderas herramientas de todas las que hay que son más propias que te sirven o a construir las tuyas propias y a la vez no hay que olvidar ese camino digamos de búsqueda desde ti mismo para ir en este concepto iterativo que también tiene que ver con el design thinking, no vamos hacia el éxito en progresión, como balas, sino que volvemos atrás a veces en este modelo que en realidad es muy propio del diseño, cualquier diseñador de producto más incluso que los gráficos o que los interioristas desde luego los de producto llevan esto en el ADN formativo sabe bueno que todo acto de diseño es un proceso y un proceso metodológicamente estructurado pues que se inicia con ese primero investigación análisis de lo que vamos a hacer cuanto más exhaustivo mejor y ojalá además nos pagaran por hacer un buen análisis y todas las horas que dedicamos fueran remuneradas esa es también la lucha la lucha que como colectivo emprendemos desde las asociaciones hay que pagar por pensar se hacen otras disciplinas a un economista se le pagan sus análisis a un investigador por supuesto oficialmente nombrado para ello ¿no? a un sociólogo ¿por qué no? a un diseñador un diseñador nunca genera sin haber reflexionado y mucho sobre lo que va a hacer sobre lo que el producto que se le encarga sobre la empresa de donde partimos sobre ese público al que nos dirigimos ¿no? bueno pues con esa metodología que parte de esa investigación previa ese también momento de empatizar con el cliente de entenderlo bien para poder para poder luego ya conceptualizar lo que hay que hacer idear prototipar también hay los diseñadores de producto ahora que en este año que digo he tenido también la oportunidad de ir incluso a jornadas como esto es en Málaga donde los he conocido más directamente y muchos de golpe no así poquitos como hasta ahora había hecho pues me he dado cuenta que también la responsabilidad que tiene por ejemplo un diseñador de producto con el dinero de su cliente es enorme porque saben muy bien lo que significa o sabéis aquí en la sala lo que significa producir objetos en masa por eso el prototipado se cuida por eso se cuidan las hojas de desglose de lo que implica producir ¿no? de tales o cuáles cantidades creo que de eso nuestras chicas saben bastante ¿no? nuestras compañeras ¿no? la diferencia entre producir de una manera producir artesanalmente producir industrialmente todo eso un diseñador de producto lo tiene ahí nadie se lo tiene que explicar se compromete con el producto que va a dejar a la sociedad con su belleza con su funcionalidad pero también se compromete con el cliente con su dinero y con su éxito eso es otra de las cosas que tenemos que seguir transmitiendo desde el diseño ¿no? le digo prototipamos bueno lanzamos a a testar porque si no testamos de verdad con el la sociedad con el usuario con ese cliente pues no aprendemos realmente que que ha que ha pasado ¿no? si algo falla corregimos volvemos atrás al punto de partida que sea necesario a corregir el prototipo o a corregir la investigación ese es el método iterativo de repetir y repetir y repetir procesos pero siempre avanzando ¿eh? volvemos un poco hacia atrás hacia donde haga falta para impulsarnos con más fuerza hacia adelante es otra de las de la digamos de las claves metodológicas que bueno que estamos intentando transmitir ¿no? para llegar ya a ese resultado final porque bueno ¿y qué tipo de cosas puede hacer un diseñador? pues cualquier cosa cualquier desafío un diseñador bien preparado amante de su profesión bien preparado con la confianza en sí mismo suficiente para también todas aquellas digamos lagunas enormes que puede haber en cosas porque esta sociedad es muy 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 compleja poder subsanarlas acudiendo allí donde hay conocimiento para luego volver en esa iteración a aplicarlo un diseñador puede resolver cualquier desafío ¿no? pensamos además global y localmente desde esta desde esta profesión ya se está en esta actitud de estar muy conectados con todo el entorno pero el entorno planetario pero luego para hacer aplicaciones lógicamente muchas veces en nuestro entorno local ¿no? sabiendo que esta sociedad además de compleja complejísima está en continuo cambio es decir no está estática es dinámica nosotros trabajamos para algo que no es nunca está en foto fija con lo cual esta sensación esta incertidumbre esto que a muchas personas incluso a nivel personal les produce agobio les produce estrés es el estadio natural de un diseñador ¿no? a nada que pensemos damos por hecho que lo que a nosotros nos ha parecido extraordinario la solución hasta que no la ve el cliente o no la ve alguien bueno pues puede parecer realmente hasta una basura o cuestionable ¿no? sabemos también que tenemos que ser capaces de convencer no lo damos por hecho hasta que hasta que ese hecho el de la aceptación ha ocurrido aunque estemos convencidos de que era lo mejor y era la mejor solución sabemos que a veces nuestros clientes no están preparados porque también a veces estamos anticipando el futuro ¿no? con lo cual un diseñador está bien preparado generalmente para esa situación ¿no? digamos de incertidumbre de cambio y luego añadimos la creatividad claro porque la creatividad forma la clave de nuestra elección primera de por qué además nos dedicamos a esto ¿no? y la creatividad que no es patrimonio solo de los diseñadores por supuesto faltaría más junto a ella lo tienen también todas las industrias creativas por supuesto todos los artistas aunque sobre eso también a veces se entremezclan ¿no? los campos y hay personas que son en un momento tienen el gorro de artista en otro momento el de diseñador debemos al comunicar ser capaces de distinguir un bien un poco bien que aunque haya aunque haya cosas en común son situaciones sobre todo actitudes distintas ¿no? ante la creación o el producto pero evidentemente creativos son todos los humanos todas las personas por desgracia vamos perdiendo como dicen muchos expertos en didáctica no yo que soy una mera lectora y transmisora de lo que me dicen otros que saben vamos perdiendo dosis de creatividad en la medida en que vamos encorsetándonos en lo que la corriente principal dice que es como debemos ser nuestro caminito como personas va en contra de ese estado de un poco perpetua infancia que sería ideal para poder ser siempre estar en esta clave de creatividad bueno pues los diseñadores del siglo XXI estamos también entrenándonos de nuevo a potenciar todavía más nuestra creatividad y a encauzarla bueno pues hacia la consecución de nuestros objetivos y a enseñar a los clientes aunque entre en esa clave de creatividad también porque necesitamos la creatividad de todo el mundo necesitamos también la de los la de esos economistas que piensan o esos marketinianos que están en las en el seno de las grandes empresas para pensar de otra manera para innovar porque no lo hemos hecho bien entonces bueno la clave de innovar de cambiar está también no solo en pensar en hacer cosas diferentes nuevas sino en hacerlas de una manera nueva esa es la clave también del design thinking que al fin y al cabo es una también una actitud como veis es bueno pues una disciplina que se va orquestando que se va que se va perdón se va conceptualizando en distintas universidades y por parte de distintos diseñadores es también una manera determinada de actuar es una caja de herramientas que están ahí para ser utilizadas pero sobre todo yo creo que es una actitud en mi opinión es una actitud diferente de afrontar el mundo y entonces desde ahí design thinker es cualquiera que tenga esa actitud aunque indudablemente un diseñador profesional que conoce la historia de lo que se ha hecho que tiene ya de casa unas habilidades concretas para producir y que tiene ya esa actitud inmersa pues indudablemente hace falta y va a ser muy interesante como ya se va viendo incorporar diseñadores profesionales en cualquier colectivo que quiera bien innovar socialmente innovar tecnológicamente crear productos crear nuevos servicios etcétera pero en realidad diseñar en el siglo XXI es simplemente esto que está aquí es pensar antes de actuar lo cual implica es un concepto integral global incluso sistémico llamamos y que supera esa visión estilística del diseño que es anticuada que es el que hace los logos a el que decora el que recoloca este interior a el que hace moda bueno eso si alguien lo quiere discutir o tiene otra visión yo estaré encantada de entrar un poco en profundidad sobre este tema pero si lo tenemos un poco claro entre todos pues entonces ya se trataría de profundizar un poco más que lo que ya compartimos la vez anterior aunque no seáis tampoco todos exactamente las mismas personas y entrar un poco ya más en profundidad sobre algunas de las herramientas y sobre todo las que tienen más que ver con lo económico que es un poco sobre lo que hoy quería compartir antes de seguir quería preguntaros cuántos profesores hay en la sala de diseño quiénes son si levantan la mano los que sois profesores y estudiantes vale estudiantes de diseño ¿hay alguien que no sea del ecosistema del diseño en la sala que tenga otra otra ocupación otra profesión bueno vale luego entonces hasta ahora estamos todos aquí en este en este mismo ecosistema y por reforzar un poco lo que decía antes sobre esta visión del diseño que no del diseño de la creatividad más global más integral y que además no es patrimonio solo de los diseñadores aunque los diseñadores profesionales ya digo tengamos mucho que ofrecer y que reivindicar pero por ese adjetivo que le ponemos además somos profesionales pues ahora lanzo aquí un poco una pequeña bomba no pequeña y me gustaría que opinarais si tuviera que pensar ahora mismo en el mejor diseñador español digamos ese que decimos ay para no hablar siempre de Steve Jobs o para no hablar de digamos ¿quién pondríais a quién se os ocurre vosotros si tuviéramos que elegir el icono del diseño español ahora mismo este es el abanderado el que va a decir lo que es el diseño ¿a alguien se le ocurren nombres? ¿sí? Patricia Occiola o Nani Marquina diseñadoras ¿las conoce todo el mundo o no? porque es importante que en esto seamos sinceros nos falta mucho camino para poder hacer emerger nuestros iconos nuestras vedettes y ayuda ¿conocéis todos o mejor dicho al revés un poco ¿quién conoce el trabajo de Nani Marquina? que levante la mano bueno ¿quién conoce el trabajo de Patricia Orquiola? bueno veis que todavía es poco y estamos dentro del ecosistema ¿eh? ¿eh? Martín Azúa Martín Azúa Martín Azúa pero fijaos que no emergen nombres ¿eh? a lo bestia ¿qué pasa? que bueno hasta ahora también el diseñador ha trabajado a la sombra del proyecto a la sombra de su cliente a la sombra de las marcas no se visibiliza apenas más que en entornos muy 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 concretos ¿eh? claro decimos mariscal en diseño gráfico o algunos diseñadores gráficos algo más ¿no? pero ¿qué os diría si yo si me pidiera el cuerpo o sea si alguien me pregunta es decir ¿y quién es el diseñador español que mejor llevaría eso digamos el apelativo español como bandera? pues diría no que no me mate nadie ¿eh? diría Ferran Adrià un cocinero diría un cocinero claro ¿alguien alguien me mata o alguien dice ¡hala! me han matado en conversaciones de colegas de la READ cuando he dicho o sea con este argumento jolín pues si ya estaba confuso el panorama del diseño si vamos comunicando que ¿no? Ferran Adrià al power del diseñador lo lancé un poco como provocación en una no como provocación en una reunión o sea como con la honestidad de mi convencimiento pero sabiendo que iba a provocar ¿no? porque claro en nuestro mundo además a veces está eso de los premios nacionales de diseño que que lanza el ministerio que es el ministerio de economía el único momento pro diseño que existe ahora mismo en España porque todo lo demás es un erial es un orfandad salvo en algunas comunidades autónomas que algunas entidades si están más comprometidas con sus diseñadores lo cierto es que en la mayoría inclusive la nuestra la palabra diseño innovación está en la boca de muchos gestores pero luego no hay verdadero verdadera interacción verdadero interés ni quieren saber lo que es cuando programamos cosas con ellos porque es nuestra obligación como asociación el consejero y vienen llenan pero se marchan vienen dan sus palabras se hacen la foto se han marchado y dentro nos hemos quedado diseñadores y empresarios porque hemos llegado a a conseguir que nuestros queridos clientes ocupadísimos por el diseño o por comunicar vinieran a contarnos por qué invierten por qué están ahí y no se han quedado nuestros responsables políticos para escuchar lo que estos señores tienen que decir bueno pues ya esto es generalizado lo he compartido con compañeros de la red bueno pues claro en este momento de esta ofandad donde desde las asociaciones estamos a veces ocupando el rol que debería ocupar las instituciones públicas ¿no? de defender el diseño defender los diseñadores sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades de invertir más en diseño y lo que esto implica bueno pues claro si uno dice jolín y encima ponemos como de 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 rey del diseño a un cocinero pues ya la liamos ¿no? pero lo cierto es que luego tuve la oportunidad de ver una la exposición del auditando la creatividad que Ferran Adrià y el Bulli bueno todo un equipo porque no hay que olvidar que esto es un equipo emerge una persona pero siempre es un equipo sobre creatividad en el espacio que tiene Fundación Telefónica en Madrid y bueno de lo que tengo aquí una imagen y la verdad es que me me reforcé en ello porque al menos el mayor creativo español y el y que más apuesta por el diseño desde el momento cero de sus procesos inclusive el el cómo se hace cómo crear un nuevo plato es esta persona y su empresa entonces bueno pues ahí también es donde donde hay que mirar con este sentido amplio en mi opinión donde quien ya tenga los estudios de diseño y está encauzado y ha encauzado su su vocación por ahí tiene ya eso ganado pero donde en mi opinión no debemos tampoco exigir pedigrí porque nos estaríamos limitando estaríamos limitando nuestra visión y estaríamos limitando la aportación que desde luego desde la creatividad desde la apuesta firme por el diseño por ejemplo muchos empresarios van a están haciendo y están teniendo y en lo que respecta al arte está también esa frontera siempre un poco bueno no muy 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 delimitada también tiene que ver con las personas que han aportado al diseño y al diseño español que todavía es digamos reciente como disciplina formativa pues indudablemente fueron muchísimos artistas plásticos o profesores de bellas artes o todavía coexisten personas que están también en una función en su ser o sea en algunos momentos crean para resolver funciones con eso en su foco para perdón para resolver problemas desafíos es decir sabiendo que la función es todo y en otros momentos de su tiempo más libre pues en el foco está en la libertad total de la creación pero cuando hablamos de diseño indudablemente siempre hay una acotación y el diseño desde luego para mí no es un fin en sí mismo es algo que nos lleva a conseguir cosas ¿no? ¿y qué cosas son ya en mi clave personal? bueno pues esas cosas es que podemos también y debemos diseñar una economía diferente o contribuir a una economía diferente en mi caso fue ir encajando en mi en mi persona lo que era mi trabajo del día a día como diseñadora digital web empresaria para esas funciones con lo que eran mis fines de semana con amigos con lecturas que me que me iban también estimulando y llevando hacia otra bueno en ese momento eran dos cosas distintas ¿no? digamos por el día o entre semana trabaja 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 para ganar dinero para sostener una plantilla de hasta diez personas que hemos sido con estudiantes en prácticas doce en algún momento ¿eh? funciona ahí funciona como dice tu asesor tu economista es decir endeudarse está bien quiere decirse que estás considerado por el sistema financiero entonces bueno invierte gasta consume no pasa nada por endeudarse crece ¿eh? se parecía que si no hay crecimiento no hay no hay éxito y en fin de semana pues otras lecturas distintas ¿no? de crecimiento es decir una reflexión sobre lo que implica ahora mismo el hecho de que el petróleo y las energías no renovables sean limitadas y no y el crecimiento también de la población planetaria no se esté asumiendo como un problema que hay que que hay que acotar ¿eh? esa contradicción ver la experiencia en directo pues algún fin de semana de ver por ejemplo zarzalejos en transición es decir lugares donde las personas están empezando a organizar empezaban a organizarse pues compartiendo coche de manera también digamos espontánea desde la sociedad civil los bancos de tiempo otras disciplinas u otras propuestas mejor dicho más armadas como la economía de bien común propuesta por por el austríaco Felberg que va planteando también en cómo los indicadores como el PIB y digamos los convencionales de la economía no están diciendo de verdad lo que está ocurriendo con la sociedad y hay que incluir otras cosas que tienen que ver también con la felicidad de las personas por ejemplo y bueno ya en esta progresión de la economía colaborativa yo soy usuaria de Blablacar y otros muchas de las plataformas que empiezan a establecerse para comprar en común la cooperativa integral que plantea también soluciones de formalización de empresas muy interesantes para quien no ve claro pues eso de contribuir desde una SL etcétera a la economía y así bueno incluso otras lecturas ligeras porque sinceramente para mí la economía hasta ese momento era algo que dejaba a otras personas ¿no? y nunca he estudiado ni he sabido de macroeconomía etcétera pero bueno por suerte ahora mismo hay mucha más gente que nos allana esa labor y por ejemplo si no conocéis pues incluso la macroeconomía leída en una novela gráfica en un cómic es mucho más mucho más digerible entonces bueno pues economics es un una novela gráfica de un norteamericano muy interesante para si uno quiere decir bueno ¿cómo empezó esto? también del capitalismo etcétera o gente como econoplastas.org que son economistas españoles trabajando desde Guadalajara en pues por ejemplo el libro cuentos chinos explicarnos cosas ¿no? de una manera creativa agradable y explicarnos cosas de la economía de una manera interesante y aquí también dejo los que son para mí una gran inspiración colaboradora.org porque son también un colectivo de diseñadores vascos que además de profundizar muchísimo sobre los miedos que nos impiden colaborar sobre lo que es la participación ciudadana y las dificultades ¿no? de superar los egos de superar todo esto que bueno que está en nuestra sociedad y que es lo que nos impregna pues lo hacen además con una con unas terminologías con una poética muy interesante con un diseño gráfico muy interesante esta metáfora en vez de la isla de Bora Bora pues la isla de Corabora Bora y aunque hay dificultades porque al fin y al cabo todo esto se está construyendo ahora y tienen sus momentos de subidón de bajón pero indudablemente es un colectivo interesantísimo que espero que alguna vez podamos también invitar a hacer un taller o unas charlas por lo menos desde luego desde Edip en Murcia y que os recomiendo porque también además todo es Creative Commons es decir conocimiento compartido de libre distribución en muchos casos también para poder a su vez reutilizarlo y trabajar sobre ello en esa iteración ¿no? Bueno esos descubrimientos personales yo conseguí integrarme entera y hacer que eso encajara con mi labor profesional o sea integré mis fines de semana con mi día a día en un todo gracias un poco a bueno a ese proceso de pensarme pensar mirar un poco más hacia adentro y decir ¿por qué emprendí yo? ¿por qué me metí yo en este lío de empresa? ¿no? y luego pensar que quiero también seguir haciendo en el futuro pero eso no lo hubiera podido hacer sin ayuda sinceramente bueno yo pensaba a veces sufría otras veces me estimulaba yo sola disfrutaba pero claro no es lo mismo cuando tienes la ayuda de alguien además que ya está entrenado ha vivido este proceso y ahí es la ayuda que yo conseguí y el descubrimiento también del árbol estratégico una herramienta que sirve para pensarse como diseñador como empresario en realidad sirve también como para una institución para tantas cosas creo yo que nos permite es muy visual es intuitiva y nos permite tener todo lo que somos en una sola hoja en un solo plano pensarnos como empresa desde los valores desde lo que nos llevó a emprender ir construyendo poco a poco lo que es nuestra misión lo que es esa propuesta de valor que está ahí como en el centro del árbol si pensábamos en la metáfora en la copa está ese triple balance que vamos llegando poco a poco a él que es un poco el para qué porque bueno yo me pensé me trabajé un poco hacia donde quería llevar mi empresa pero lo que tuve claro era el para qué el para qué era en mi caso desde luego para hacer una economía diferente ya no quería contribuir a esa economía ya digo de los cantos de sirena que tenía por aquí de no pensar más sobre el consumo solo pequeños hacer pequeños gestos que era más pues vamos a separar la basura y poco más o de apagar las luces bueno era poco era poco ese compromiso porque además esto el mundo se deteriora de forma muy rápida y si no actuamos de manera mucho más contundente pues lógicamente no se va a ver nuestros efectos ni aún así se verá pero bueno por lo menos lo he visto en vida y ahí es donde en vez de tener el balance económico del debe y el haber donde tener beneficio era lo importante como empresaria aprendí a reflexionar también sobre lo que implica el beneficio en lo social y también en lo ecológico es decir balance también en eso que devolvemos a las personas o en cómo enfocamos nuestra empresa esa responsabilidad social y en lo que le hacemos o dejamos de hacer al planeta ese triple balance bueno ahí en inglés profit people planet porque es sonoro y se queda esas tres P's pero también ya digo ese descubrimiento de que vale la pena empezar a medir nuestro balance económico en esta triple clave buscando además nuestros propios indicadores es decir no solo digamos los que la economía tradicional ya tiene establecidos sino también los que a nivel interno podríamos definir y planteándonos como un compromiso personal bueno por lo tanto también la economía triple balance también es esa búsqueda bueno una aspiración una actitud pero por suerte también está empezando a construirse también como una herramienta de gestión es decir que no estamos solos en esto no es solo para mí ya no fue solo una integración personal de lo que podía ser mi trabajo mi día a día con lo que me da de comer y mis aspiraciones más personales sino que encima descubrí que había mucha más gente en esta clave pero además hay gente que está en esta clave de una manera consciente es decir como yo misma porque viví un proceso de aprendizaje en la escuela de organización industrial pues eso me interesó estudié un poco de economía aprendí a poner eso a mi perfil de diseñadora pero es que luego lo que empiezo a ver cada día es que hay personas que ya llevan y empresas el triple balance en el ADN desde el principio sin necesidad de comunicarlo conceptualizarnos ni pensarlo es el caso de Paparajote Factory y cuando avance un poco más y os presenten lo vais a ver claro bueno vamos de tiempo regulín bueno porque yo aprovechando que no está el auditorio lleno la ventaja que tiene ser unos pocos menos yo si la organización me lo permite no hay problema querría romper un poco la bueno pues la la dinámica y que pusiéramos un poco en práctica algo de esto de lo que estoy hablando y cambiáramos esta fórmula de yo hablo vosotras escucháis y pudiéramos ejemplificar de alguna manera un poco de una pizca de ese descubrimiento que yo un poco hice bueno podríamos plantear muchos desafíos pero si os parece pues vamos a mirarnos un poco hacia adentro que es una tenemos esa esa ocasión que es algo que solemos dejar para para lo último entonces yo si os parece os voy a proponer que cada uno de vosotros deje dos dos ideas una sería ¿qué aporto yo a la escuela? ¿no? el diseño de Orihuela o sea que y la otra sería ¿qué es lo que me hace a mí levantarme por la mañana? o sea una es mucho mucho más concreta una es ¿qué es lo que me hace levantarme con ilusión por la mañana? no tiene por qué estar conseguido en realidad es lo que llamamos la la visión utópica el que sea utópico no quiere decir que sea imposible las utopías se consigue pero están lejos están soñando están ahí altas son ese sol que nos ilumina que luego vamos a llevar ahí a la a la matriz del árbol estratégico que os he dejado ¿eh? el árbol estratégico esta metáfora que os decía está ahí vacío y la manera de construirlo normalmente bueno pues es en el seno de una organización de esta manera horizontal es entre todos con ayuda de los de los post-it y de las ideas y de ir colocando todos en cada uno de los ítems en este caso pues si os gusta esta que os planteo estas dos distintas llevarlo a su sitio para luego pensar que se ha dicho en grupo bueno se se entiende bien sería digamos ¿eh? sí ahora vamos repartiendo es importante que nos acordemos que el post-it se pega por un lado para escribir por el que se pega y mejor arriba para que no se caiga es importante que pongamos solo una idea ¿eh? no muchas en un post-it ni un largo discurso ideas básicas priorizamos ¿eh? en verde digamos ¿qué es lo que a mí me lo que me ilusiona lo que querría conseguir lo que me hace de alguna manera levantarme por la mañana bueno reparto también si alguien no tiene y en déjanos unos poquitos si queréis para nosotras en la mesa de verde ¿no? nosotros también hacemos y en el naranja lo voy a explicar un poco mejor también el naranja que es lo que nos va a valer es lo que llamamos los archivos profundos coloquemos aquí en naranja eso que me inspiró y que me hizo elegir esta carrera que estudio eso que me inspiró y me hizo bueno serán muchas cosas ¿eh? digamos una de ellas que me hizo hacerme profesora ¿eh? lo que me hizo también hacerme creativa o hacerme como soy ¿eh? puede ser una persona una película puede ser un libro puede ser un evento si rebuscamos dentro dentro cuanto más dentro mejor encontraremos algo que fue definitivo en hacer que hoy estemos aquí ¿vale? entonces en naranja nutriente ¿eh? ese archivo profundo lo que está en el sustrato del árbol y en y en verde bueno es amarillo pero como el sol ¿eh? porque es más esperanza lo que me hace digamos levantarme con ilusión cada mañana para ir a trabajar para ir a a la escuela ¿tenéis boli? ¿vosotras? eh sí que he repartido a todos ¿alguna pregunta? sí a ver ¿perdona? sí verde lo hemos puesto como es más esperanza ahí en lo alto visión utópica lo que me hace sí lo que me hace levantarme ilusionada por la mañana sí naranja bueno lo que es que me he adelantado un poco al decir lo que uno aporta a la escuela en naranja no es lo que ese evento persona eh libro o algo que ha hecho que yo esté aquí hoy que yo sea diseñadora que yo sea profesora porque eso lo pondremos abajo y veremos que es el nutriente lo que aportamos a la escuela es eso son nuestros archivos profundos ¿eh? bueno vamos a darnos unos minutillos la lo ideal es que esto sea personal ¿eh? que sea una reflexión personal que no se contamine de unos a otros porque luego o sea saldrá mejor así si es realmente de una reflexión individual ¿eh? porque luego lo colectivo nacerá de la suma de las individualidades pero si lo comentáis antes y ponéis los dos que estáis juntos lo mismo hemos perdido fuerza gracias Gracias. 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 Sí, ahora. Gracias. Bueno, es una situación un poco atípica, pero se parece bastante a la que haríamos en una reunión de trabajo. Pues imaginemos con el cliente o con la asociación en la que estamos. Mientras va llegando, lo primero que hacemos, sea con esta herramienta o sea casi con cualquier otra, digamos, sea con esta matriz, que es la del árbol y tal, que ahora os lo explico un poco mejor, o sea con otra más sencilla, incluso aunque fuera solo casi un brainstorming, pero un poco más sofisticado, un torbellino de ideas, lo que hacemos primero también es lo que llamamos un ejercicio de divergencia. Aquí solo se hemos dado un post-it para pensar una idea, pero cuando se puede y muchas veces será interesante, es dar sin límite o dar bastantes más, para que podamos pensar, 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 crear, producir sin límite. Sin límite, todas las ideas, todas esas, por ejemplo, si estamos en el archivo profundo, cuanto más saquemos mejor, cuando hagamos nuestra reflexión, por ejemplo, sobre mí misma, mi árbol estratégico. ¿Qué es lo que me llevó a mí a hacerme diseñadora o a montar mi empresa XLI Design Thinking? Bueno, ese ejercicio de pensar, ya digo, qué libros, qué eventos, pues en mi caso, por ejemplo, muy importante el Made in Spain, en Madrid, la primera cita de creativos en torno a la tecnología. Sé que fue importante, bueno, mi formación en ciencia también ha sido importante, la de mi padre pintor, mi madre profesora, sé que está ahí en mis archivos profundos, que me ayudó también a ir concibiendo mi fórmula, mi propuesta de valor empresarial, cada uno las suyos, producir, 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 divergencia. Y lanzamos al muro las ideas. Es muy importante luego mirarlas con detenimiento y ver qué ha salido, qué ha producido el colectivo, para llegar luego a lo que sería la convergencia. Divergencia, o sea, divergencia, abierto y a tope, convergencia, ¿qué será? Concentrar, ver qué cosas hay que se parezcan, reorganizando los resultados para ver en cuántas cosas hay coincidencias y en cuántas hay complementariedades. Bueno, la divergencia y la convergencia es un ejercicio básico para abordar cualquier proyecto de Design Thinking al principio. Y muy interesante, saca mucho producto. Y como veis, aquí hemos hecho un poco, una pequeña incursión, pero imaginaos, bueno, produciendo en grupo. Bueno, me imagino que tampoco esto es tan nuevo para todas vosotras, pero bueno, a veces estoy con auditorios que nunca han hecho nada ni parecido y por eso a veces también se me va un poco, seguro que algo parecido ya conocéis o desde luego brainstorming, etc. Bueno, luego lo suyo es que todo el mundo mire el muro y se vea que sale y se analice. Bueno, pues lo que me impulsó a estar aquí estudiando diseño fue Origina 2014. Hacer la vida de todos un poco más fácil. Yo cito aquí mi formación en ciencia y mis padres creativos. Motivación por diseñar, por una profesora. Desarrollo y enriquecimiento de la creatividad. La necesidad de la innovación. Profesor de plástica del instituto, me abrió el camino hacia estudios artísticos y hacia una profesión. Los libros de carteles de mi padre y Barcelona. Peter Greenaway, el cocinero y el ladrón, su mujer y su amante. Buscar un cambio en mi actitud y en mi aptitud y desarrollar habilidades. Por la sensación de libertad que me proporciona este mundo. Para mí lo más importante es estar cómoda en tu casa o cualquier sitio público. Por eso decidí estudiar diseño de interiores. Una serie o programa que me hizo ver que cambiando el interior de una vivienda puedes mejorar la vida de aquellas personas. Philip Stark, la minusvalía, creatividad, sueños. Mi padre me animó a apuntarme. El poder de transformar los materiales, la piedra, la madera, las ideas. Conocimiento. Estudio diseño para encontrarme. Quiero comparar mis ideas. Mi madre, diferencia, logotipos. No me imaginaba haciendo otra cosa. El club de los poetas muertos, ilusión. Porque me gusta hacer sentir bien a la gente con mi trabajo, la moda. Bueno, es el conjunto de los primeros archivos profundos que nos han salido colectivamente y que están ahí en el sustrato en el que se apoyaría, por ejemplo, el árbol estratégico de esta escuela. Los valores de esta escuela nacen de estos archivos profundos que lo nutren, que son las personas que la forman. Interando, es decir, convocando a más gente, a más profesores, a más estudiantes, se nos empieza a llenar de más, de más, de más. Y empezamos a profundizar y a encontrar de verdad, aquí hemos sido un pequeño grupo, lo que serán y emergerán, os lo garantizo, los verdaderos valores de esta escuela. Esta es la divergencia. Haríamos la convergencia agrupando por cosas que pueden estar un poco parecidas. Creo que no me he dejado ninguna sin leer, pero veis, bueno, pues como la creatividad es importante para más de una persona, podríamos ir agrupando también las influencias más personales, vemos la importancia que tiene la familia o el instituto, por eso no debemos eludir el trabajar, lógicamente, esto mismo, hasta incluso desde más pequeños. Bueno, iríamos encontrando coincidencias, ilusión y sueños, es algo que se parece. Podemos ir haciendo agrupaciones en un ejercicio de convergencia para encontrar también esas cosas que nos unen y esas cosas que nos complementan. No hay una sola manera de hacer la convergencia, porque también depende un poco de los criterios en torno a los cuales agrupan. Ahí también hay una creatividad para llegar a conclusiones. Y luego es muy importante entender que no se juzga y que todo vale, incluso las cosas más exóticas que puedan salir, más inesperadas. Porque esa es de ahí también, de esos elementos minoritarios inesperados, es donde sale muchas veces la innovación. Eso es, eso es un filón y además cada persona cuenta en este tipo de trabajo. Bueno, imaginemos que hemos agrupado y hemos encontrado ciertas áreas comunes y ya podemos un poco distinguir, además, entre valores consolidados y otros valores que son aspiracionales. Los consolidados, si son interesantes, sobre todo, además, pero es que lo van a ser, los debemos afianzar, mantener, no destruir. Y los aspiracionales, que dice el colectivo, pues, lógicamente, ponerlos en juego para conseguir que cuanta más gente los, bueno, y más se afiancen, lógicamente, lleguen a ser consolidados. Porque de ahí saldrán, ya digo, los valores de la escuela, su verdadera misión, está la misión formal, la que han pensado los gestores académicos y responsables, lógicamente. Es esto y son estos valores, los tenéis bastante bien definidos en la web, pero luego están los auténticos, los que son también cambiantes en el tiempo. Porque esta es la escuela de hoy, de 2015, pero no es la del pasado ni será la del futuro, porque esto tiene que ver con las personas. Bueno, desde ahí vamos construyendo, ya digo, en la metáfora del árbol, la idea es poner en esta herramienta intuitiva, incluso toda una organización se puede quedar representada en una sola hoja. Una empresa en un solo plan. Esto, además, luego da lugar a un plan de negocios. Con esto, esto es como la fase previa que hace que luego podamos emprender ese plan de negocios de 40 folios que nos pide el banco, que nos pide un inversor, para apoyar nuestro proyecto, por ejemplo, o el del empresario al que vamos a acompañar. Pero con esta reflexión previa, podemos definir la misión, podremos ir definiendo, digamos, los procesos más operativos, pues cada negocio el suyo, es decir, esto se trata de fabricar, pues estas, bueno, pues imaginemos estas, un diseño textil, pues estas, como tiene paparajotes, sus cojines, sus objetos, sus nubes, veréis, por los procesos clave que llevan a que esto se pueda producir. Dejamos también aquí, se ve abajo, no lo he proyectado porque no había internet, pero el árbol estratégico es todo Creative Commons y está disponible en internet, para verlo entero, cada ítem a qué se refiere. Bueno, muy rápidamente, también dejamos reflejados las alianzas y aprendizajes que tendríamos que hacer, es decir, para poder hacerlo como yo quiero y potenciar esos valores que necesito o esa misión, a lo mejor no puedo hacerlo sola o no puedo hacerlo yo solo, necesito aliarme con personas que me resuelven, pues por ejemplo, a lo mejor la logística del transporte, quiero vender online, quiero hacer todo mi trabajo online, necesito establecer una alianza que puede ser más estructural o solo operativa, bueno, pues necesito una buena empresa que me resuelva este tema. El tema de las, también de los proveedores, encontrar los proveedores, tiene cada vez también mayor importancia. Hasta ahora decíamos, bueno, alguien que me lo hace barato y me lo hace bien y listo, pero pensemos que en la construcción de una sociedad distinta, con una economía distinta, de triple balance, también necesitamos que nuestros aliados sean lo más triple balance posible, es decir, que ellos también tengan respeto medioambiental y crean en la irresponsabilidad social, pues si no contaminarán nuestra acción. Eso que están de cajón, a veces hasta que no te lo dicen ni lo piensas, y dices, pero si tengo, he contratado una empresa de limpieza que es verdad que tiene a todas sus mujeres contratadas, bien, ya no contrato a nadie que lo hace en negro y tal, vale, pero usamos lejía a casco porro, pues si esa persona, esa empresa, como era mi caso, tiene conciencia en lo social y detectamos eso, hay que decirle también, oye, ¿por qué te parece si este otro producto que no degrada el medioambiente, que limpia igual y tal, vale, a lo mejor es un poco más caro o hay que encontrarlo, porque no es tan fácil ir al supermercado y esto así a nivel internacional, pero busquémoslo, ¿no? Bueno, pues uno va construyendo también esas alianzas, también en base a un mismo planteamiento de gestión y orientación, triple balance. Bueno, en el árbol de esta manera, como hemos hecho aquí ahora, pues uno puede también ir co-creando esos procesos clave de cada empresa para identificarlos mejor, para ver entre todos los socios, por ejemplo, como cuánta coincidencia hay, y ir igual, haciendo divergencia y convergencia. Pero todo esto no tendría sentido, bueno, aquí ha quedado tapado, pero también se contempla en el árbol estratégico luego lo que es este análisis hacia dentro, interior de la organización, pero luego cómo se conecta con el público. Identificamos también las audiencias y los públicos, todos los posibles, los que son evidentes y los que no, para ver qué interés podría tener nuestro producto, para entonces conectar esa propuesta de valor, es decir, eso que me hace original, distinto, que me hace auténtico, que es lo mejor que yo puedo ofrecer con esos públicos. Y así trazar también el proceso de la comunicación, de la manera de vender, etcétera. Eso está por aquí. Pero que he dejado un poco para explicar al final el para qué de todo. El para qué emprender, para qué trabajar, para qué estar un poco en este mundo, ¿no? Esclavos también de tantas horas que invertimos, primero aprendizaje, formación, luego, bueno. Pues esa pregunta hay que hacérsela y hay que ser capaces de saber un poco dónde está la ilusión. Es fundamental. Y bueno, pues por aquí vemos distintas cosas. Avanzar, enseñar y aprender, motivación, conocer, comunicarme, el sol. Bueno, mi proyecto vital, familia, profesión y amigos, seguir aprendiendo, hacer bien mi trabajo, saber que soy capaz de aportar para cambiar el mundo, seguir aprendiendo, nuevas ideas, nuevos proyectos, día nuevo, llegar a un diseño social, ayudar a los demás, aprender de las personas que ese día me van a rodear, creo. Pasión, crear, la lucha por un futuro mejor, el buen ambiente de clase, ganas de ir y seguir aprendiendo, la ilusión de llegar a ser alguien en un futuro, la ilusión de aprender cosas nuevas de aquello que me gusta y puede llegar a hacer feliz a los demás, adquirir conocimientos y experiencias para ser una persona más competente, la felicidad de mi familia también, las ganas de hacer cosas con las que me siento realizada, perdón. Quiero avanzar, bueno, y bueno, quiero llegar a ver la mejoría de mi entorno. Bueno, como veis, hay más alineamiento a lo mejor de lo que podríamos pensar, ¿no? En ganas de transformar la sociedad. Y también un buen entendimiento de que también pasa por uno mismo, que es muy importante también el aprender. Bueno, son como dos focos y al hacer la convergencia nos saldrán algunas cosas más, incluso algunas cosas que a lo mejor podríamos preguntar, ¿no? Para entender mejor, que identifican aquí, yo creo aquí, como un gran alineamiento, ¿no? Coincidencia entre lo que son ahora mismo este grupo, ¿no? Bueno, para mí es siempre, no sé qué os parece la experiencia, siempre me emociona pensar que hay mucha más gente de la que uno piensa, a priori, o de la que emerge, que quiere hacer las cosas bien, ¿no? Luego, entonces, todo esto que estamos hablando, del triple balance y de hacer las cosas con muchísima más responsabilidad y ganas, tiene coherencia, ¿no? No sé qué os parece. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Le sorprenden los resultados o no? Bueno, yo, por ahí, por no tampoco cansaros más y un poco rematar, ya digo, me emociona pensar que desde nuestra profesión, y ya no solo por altruismo, que también, por supuesto, pero también porque hay toda una corriente en el mundo que está en esta misma clave, sobre todo, es eso también, y toda incluso una corriente de inversores, yo he podido, trabajo ahí cada vez más en eso y lo constato, ¿no? Que están también buscando en esta clave de triple balance, justo potenciando los proyectos económicos y premiándolos o invirtiendo en los que están en esta clave, la herramienta se va desarrollando cada vez más con más solvencia, pues igual que está aquí la matriz del árbol estratégico, ya digo que si buscáis en internet o en todo lo que yo hago lo vais a encontrar muy fácilmente, porque son un poco las dos claves que a mí me motivan, pues cómo se va construyendo, cómo se puede trabajar con ella, pero también la de triple balance, que aunque es más nueva, se está conceptualizando, en todas ellas también se puede aportar, estas son herramientas que vamos haciendo todos los que lo vamos aplicando, están vivas. Bueno, pues para ahí poder definir nuestros propios indicadores de medida y plantearnos nuestro propio compromiso cuantificado, porque es verdad que una cosa también es expresar los deseos y el altruismo y otra cosa es el verdadero compromiso con esa visión y ese compromiso pasa por medir, es muy importante y por eso también necesitamos un poco la visión de los números. No sé si visteis la entrevista de Jordi Évole a Varoufakis el otro día, bueno, me imagino que quien no la haya visto, la está grabada, como profesor también de economía y ya no solo ministro de Hacienda griego o de Economía griego comprometido con su país, era muy interesante ver su discurso porque era muy didáctico y da una definición de economía muy bonita, es decir, la economía es ideología con ecuaciones y la verdad es que, bueno, pues es cierto, hemos estado durante mucho tiempo pensando que la economía era una ciencia, una ciencia que marcaba nuestros destinos como tal ciencia y eso es una gran equivocación, la física es una ciencia y por eso él decía, bueno, o sea, puede haber dos premios Nobel de física de ideología completamente distinta, pero estarán de acuerdo sobre la física, pero después de dos premios Nobel de economía sentados frente a frente, uno puede pensar que el otro es un charlatán porque la economía es opinable, es ideológica, solo que lleva números y con esas ecuaciones y con un poco lo que nos transmite, bueno, lo que se nos ha transmitido hasta ahora parece que es todo eso inamovible, la ley de la oferta de la demanda, si bajan los impuestos la consecuencia que esto tiene, bueno, con estas lecturas que también yo he ido teniendo, he visto la relatividad de todo eso y por eso la confianza en que con pensar antes de actuar, con pensar colaborativamente, con pensar también una mirada con el humano en el centro y en esta triple clave no solo hay que hacer beneficio económico, hacer riqueza en la sociedad del conocimiento también es hacer beneficio para las personas y dejar un planeta para nuestros hijos en condiciones dentro de lo que podamos llegar a hacer. Pues esa convicción la hace también el poder medir y el poder demostrar con indicadores concretos y cuantificados, como ya se está construyendo, que hay también un lenguaje de los números de esta otra economía posible. Bueno, como vamos a tener la oportunidad de ver el trabajo de Paparajote, luego que es desde luego en acción, como luego se pueden concebir cosas maravillosas y preciosas con el triple balance subyacente, solo quiero deciros que yo ahora también en mi trabajo práctico me encuentro empresarios que están en esta clave, lo cual me resulta ya muy emocionante y muy motivador y no tengo que recurrir a ejemplos de fuera, de otros países, ni de los innovadores de Silicon Valley, ni de la gente comprometida del centro de Europa, porque, por suerte, ya estoy viendo cómo cada vez más en nuestro país hay gente que está en esta clave. Por poner solo un ejemplo de una reunión el otro día que podía haber parecido hiperaburrida y no fue así. En el CDETI, en Madrid, en el organismo, la agencia que maneja la mayor cantidad de inversiones para las empresas, una jornada donde por primera vez en su historia se habla de diseño también, diseño e innovación en este marco del CDETI, y una serie de empresas que enseñan lo que hacen. Por ejemplo, esta, Unique. Unique son unos andaluces que piensan que las prótesis de los miembros amputados, que tradicionalmente se han diseñado de manera que parezca por la pierna más parecida a la otra pierna, no tiene sentido, porque esa pierna nunca es como la otra pierna. Con lo cual, giran y hacen lo contrario. Hacen la posibilidad de que diseñes, totalmente personalizada, una cobertura para tu propia pierna. De manera que, bueno, la gente, como ves ahí para elegir, de piernas postizas, coberturas para las piernas, hechas además en una tecnología estupenda, bueno, con diseños, bueno, con impresoras 3D en unos materiales muy interesantes, las pudimos tocar. De manera que cada uno se la diseña, la quiere rockera, la quiere superfasión, la quieres de estos colores. ¿Es que tienes 18 años y quieres llevar una pierna con una media color carne toda tu vida? Pues no, no. Y efectivamente el cliente les está dando la razón. Claro, lo más impresionante de esto, que es pensar en el usuario, pensar en que esto puede hacerse, trabajar online, se hace desde un sitio pequeño de Andalucía, pero bueno, pues enseguida con la visión de internacionalizar y con otra sede, creo que en San Francisco, etcétera, con estas alianzas, conectando, claro, lo más también alucinante es de dónde sale. Sale de dentro, sale de los valores. El gerente de Unique, no diseñador, el gerente, bueno, pues el empresario llegó un momento y se levantó con toda naturalidad su pantalón y nos enseñó su propia pierna. Bueno, son negocios que salen de los archivos profundos de las personas, de los valores de las personas. No son únicos. Por suerte, estamos cada vez más rodeados. Yo me iré de aquí y enseguida presentaré Emprende 2020, que hoy está cerrado, pero os invito a verlo dentro de unos días, espero, para la Fundación 11, para la que trabajo. Son, de momento, 50 emprendedores, personas con discapacidad de todo tipo. Las hay con trastorno mental, las hay más física, las hay ciegos que son magníficos fisioterapeutas. Estamos empezando a hacer que salgan estos negocios, estos conceptos diseñados desde los valores y para una economía triple balance. Son los primeros 50 que van a dar la cara también ante la sociedad, diciendo, soy un emprendedor y tengo una discapacidad, digamos, de nuestro entorno. Y ya digo, con una herramienta de gestión, pues que se trabaja, que se van, bueno, con cierta complejidad, pero se van trabajando los indicadores de cada uno, sus valores, hasta dónde llega. No son incompatibles con las marcas de calidad, las ISO, etcétera, pero son de escala humana. Por eso también la PYME, el emprendedor, un autónomo, las puede asumir y no hay que pensar en que solo eso son cuestiones de grandes macroempresas. Bueno, todo esto, pues, un poco lo que son también las bibliografías que me interesan o las matrices o muchas de las cosas, me gusta recogerlas en Pinterest, en el canal que tengo en Pinterest y si entráis en teresajular.com, pues ahí me encontráis mi correo, LinkedIn, Facebook, Twitter y Pinterest para poder seguir un poco esta conversación. Y por mi parte, pues ya me callo y dejo que también si quiere alguien comente lo que sea, pero bueno, vamos a ir haciendo como una sesión en continuo, ¿no? Sí, podemos dejar las preguntas en común para después. Después hacemos un pequeño asesor. Hacemos una pausa o… ¿Qué preferís tú? ¿Qué preferís? ¿Hacemos una pausa ahora? Sí. Bueno, entonces, regresamos en 15 minutos, 20, media hora. Son las 12 ahora. Regresamos.